El Tri está mal y de malas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Foto, Imago 7, Barranquilla, Colombia. Al Tri Sub-21 le resta un milagro y ganar por fin para seguir vivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. La selección mexicana, ganadora del oro hace cuatro años en Veracruz, necesita vencer 2-0 Haití para avanzar a semifinales, pero ante requiere que Venezuela derrote a El Salvador, para aspirar a ser segundo lugar del grupo, con tres puntos y una mejor diferencia que salvadoreños y haitianos. Si se dan estos resultados, el equipo que dirige Marco Antonio, Chima, Ruiz clasificará con tres unidades y una diferencia de cero, por menos uno de El Salvador y menos tres de Haití. Solo que México no ha mostrado buena cara pese a tener a promesas del fútbol mexicano, como Diego Lainez, Ronaldo Cisneros, entre otros. El Tri Sub-21 arrancó con derrota 2-1 ante los venezolanos y luego cayó 1-0 frente al conjunto salvadoreño. Venezuela lidera el grupo B con seis puntos pues además de derrotar a la selección mexicana, también venció 2-0 a Haití. Solo que los haitianos sorprendieron en el arranque tras derrotar 1-0 a los salvadoreños. Si México no consigue avanzar a semifinales, dejará vacante el trono que alcanzó en Veracruz cuando venció 4-1 a Venezuela en la final disputada en el estadio Luis Pirata Fuente. No te lo pierdas fecha, miércoles 25 de julio de 2018 Partido, Haití-VS. México Estadio, Romelio Martínez de Barranquilla hora, 5 de la tarde Pacífico, 7 de la tarde Centro, 8 de la tarde Este. Transmisión Estados Unidos, ESPN México, Mediotiempo, Canal 11, Claro Esports y ESPN Play TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias. 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres. 25 de julio de 2018 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi completamente desnuda. 26 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 Que es la uretritis y cómo se puede tratar 23 de julio de 2018 Video, vamos, América, así le canta Marchesín a su bebé. 25 de julio de 2018 6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 Las mejores 4 vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito. 25 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande Que, 23 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón por la que pudiera dirigir al Tri 25 de julio de 2018 Qué, 24 de julio de 2018